El juez de oralidad en Tequila giró una orden de aprehensión en contra de Eduardo N., el hombre que fue señalado por torturar y asfixiar a 10 perros en un domicilio del fraccionamiento Los Ruiz Señores en Tala. El comisario general del municipio de Tala, David García López, informó que la orden de aprehensión es por el delito de maltrato animal y se le señala haber realizado ataques en al menos 60 perros. Informarles que por parte del ayuntamiento se han hecho todas las gestiones y se han hecho todas las gestiones necesarias de nuestra parte para que esto se diera fuera posible. Les informamos que hace unos momentos se acaban de llevar ya a la persona detenida, se libró una orden de aprehensión en contra de él por parte de aquí del juzgado de Tequila. Por parte de nosotros hicimos todo el esfuerzo, todo lo que nos competía para que esto fuera posible y estos hechos no se quedaran impunes. El gobierno tiene la misma empatía como ustedes con los animalitos, entonces estamos aquí preocupados por este tema. El delito de crueldad contra los animales establece sanciones de seis meses hasta tres años de prisión. Para UDGTV, Canal 44, Enrique Saldaña. ERG That significa 2018. El delito de crueldad contra los animales establecidos. Y la delité de crueldad contra los animales establecen los cielos, crianças, importantes Players Stream 3, no proteger blessing del país, no proteger el visible percentil. Sería un equipoάνhes de finanzas local, nuestros seres specynzanos, asegurados no respawn, desaparecidos como ustedes, Stewie Barrigo.